¡Bienvenidos al Tarkin con Manuel! ¡Nos vemos los dijeros de los Estudios Tarkin! Padeceron la chisela, la cantante mu... ...xidente de Tarkito. ¡Noticias de ECUADOR! Pequeña que sobrevió a Xidente, ahí dio... ...cuidado de alta. Y bueno, eso es todo. ¡Chao! ¡Nos veremos en las próximas noticias de Tarkin! ¡Toma! ¡Bienvenidos! ¡Ja!